Jeeeey, 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 aquí en Rrrrr, Riusplay, en un nuevo gameplay de Minecraft, chicos, volvemos a DinoCraft, un nuevo episodio, el episodio número 2, y muchos me lo habíais pedido, muchos dijisteis, queremos más DinoCraft, pues aquí tenemos más DinoCraft, chicos, así que, dicho esto, hoy vamos a empezar con la búsqueda de dinosaurios, y me diréis, Rius, ¿qué vamos a hacer? Pues lo esencial que vamos a hacer, va a ser, a ver que teníamos buscando aquí, rienda para poder capturar, porque si os fijáis, tenemos por aquí, a nuestro amigo, el perry, el lorito rinco, porque le dijiste que se llamara perry, lo tenemos aquí, quería buscar una rienda, ya sé cómo hacer las riendas, así que, como ya sé cómo hacerlas, vamos directamente a por, 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 por hacerla Dicho esto, vamos a buscar los materiales para poder craftear nuestros dinosaurios, para poder hacer nuestros dinosaurios, y son los siguientes, aquí los tenemos, una incubadora y un analizador El analizador, el analizador le hace falta hierro, biofósil y trozo de reliquia, así que eso lo podemos hacer ya, vamos a hacer el analizador ahora mismo, en un segundito, en un periquete Ponemos aquí, esto por aquí, esto por aquí, ponemos un biofósil aquí, y ponemos un trozo de reliquia aquí, y ahí tenemos el analizador, lo tenemos hecho Dicho que todo esto, lo vamos a hacer aquí, lo vamos a poner aquí fuera de la casa, vale, lo vamos a colocar aquí, para que todo lo tengamos puesto Y vamos a ir dejando por aquí, el biofósil, para que veáis cómo funciona, y los trozos de reliquia, vamos a ir dejándolo todo, para que lo veáis, para que veáis cómo funciona perfectamente Dejamos los trozos de reliquia, los biofósiles y todo, y esto va avanzando, y nos va dando cosas, por ejemplo, figuría de Endergan dañada Pues nada, pues nos ha dado una caca de vaca, nos ha dado una caca de vaca, que no nos vale de nada Pero de aquí pueden salir, pues los huevitos, los ADN, perdón, de los dinosaurios, y dicho esto, es lo que nos hace falta ADN de dinosaurio, así que nada, aquí sale graba, vamos a dejar por aquí esto funcionando, y vamos a ir a por lo siguiente Porque para el lazo, si escribimos aquí lazo, nos hace, lazo no, perdón, eh, rienda, a ver, rienda Para la rienda nos hace falta, eh, una bola de slime que no tenemos, o gotas de alquitrán Y las gotas de alquitrán las vamos a conseguir con el alquitrán que teníamos ahí en el fondo, no sé si os acordáis que teníamos alquitrán en el fondo Pues vamos a ir a por él con un cubito de hierro, ahí estamos con un cubito, tenemos un cubito, vamos por él, a ver, por aquí, tiramos Y vamos a por el alquitrán, ahí vemos el alquitrán de fondo, por cierto, vamos a recoger huevos, porque también nos van a hacer falta los huevos Por ejemplo, por aquí, a ver, mira, aquí tenemos un huevo, nos va a hacer falta los huevos para hacer un tipo de combustible Para poder hacer que nazcan los huevos de dinosaurio, así que agarramos los huevitos de pollo por aquí Y agarramos alquitrán por acá, ahí estamos, perfecto, ahí estamos, ponemos por aquí el cubito este por aquí Y ahí tenemos las gotas de alquitrán, perfecto, dejamos el cubo vacío y tenemos las gotas de alquitrán Tenemos por aquí hilo, vale, a ver cómo era para hacer el lazo, la rienda era, vale, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, perfecto 1, 2, 3, 1 y aquí el... ahí estamos, tenemos dos riendas, perfecto Vamos a hacer aquí un... con madera, tenemos madera, tenemos madera por aquí, a ver, tenemos maderita para hacer una valla Que las vallas, si no mal recuerdo, eran así, a ver cómo era la valla, o eso es una puerta No, vaya, 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 es una valla, es una valla, perfecto, eh, ¿qué podemos tirar? ¿Qué podemos tirar? La tierra mismo Vamos a agarrar por aquí una valla, la vamos a poner, la vallita la vamos a colocar, yo que sé, la vamos a colocar por aquí Ahí estamos, la vallita la colocamos aquí, y ahora vamos a agarrar al hornito rinco, hornito rinco, ven con nosotros ¿Dónde estás? Ahí estamos, perfecto, tenemos al hornito rinco Ven aquí, lo tenemos ya, Perry, Perry es nuestro, Perry es nuestro, la atamos aquí a la valla, ahí estamos, Perry, Perry es nuestro amigo Ahí estamos, Perry es el hornito rinco, luego ya te colocaremos en un mejor sitio, pero de momento ahí te quedas, Perry en el hornito rinco Vale, dicho todo esto, vamos a ver cómo se hace la incubadora, incubadora, la incubadora La incubadora es con, uy, mira que bien, con, con gota de alquitrán, vale, con cristales y con hierro Pues tenemos que buscar cristales, así que el cristal lo vamos a agarrar de aquí ¿Cuánto cristal hacía falta? Eh, cuatro, cuatro de cristal, vale, pero vamos a hacer aquí Uno, dos, tres y cuatro Ahí estamos, agarramos cuatro Y vamos a hacer directamente la incubadora Se están escuchando los zombies muy raros, así que vamos a poner una puerta aquí en la casa Para poder dormir tranquilamente, bueno, para estar tranquilos Ahí tenemos uno Y vamos a dormir un poquito mientras se hace de día, porque no me fío nada de no morirme por la noche Ahí estamos, de día Se ha hecho otro cristal, ahí estamos, me faltan dos más Ahí estamos, otro cristalito Y nos falta uno más Y aquí tenemos un huevo Vamos a dejar esto todo aquí Y tenemos otro por aquí Perfecto, pues creo que ya lo podemos hacer Creo que era así Así Ah, no, me falta el cubo de agua, me falta un cubito de agua Un cubo de agua Que eso es fácil de conseguir, eso es fácil de conseguir, lo hacemos así Y agarramos un cubito de agua Ahí estamos, ahí estamos A ver, pim, pam Hacemos esto por aquí Ponemos los cristales Y arriba esto Ahí está, tenemos la incubadora Sí señor, tenemos la incubadora Vamos chicos Tenemos la incubadora que la vamos a colocar aquí Y ahora nos hace falta una cosa súper rara Para poder, porque si os fijáis Aquí ha salido algo Esporas de leche fusilizado Nada, no ha salido nada Brotes, nada, nada, nada Si os fijáis nos hace falta poner aquí un material, ¿vale? Que ese material lo conseguimos de la siguiente manera Lo vamos a ver por aquí al final Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki leche. No tenemos leche, que eso es un punto negativo. Hemos gastado el cubo. Vale, tenemos que hacer otro cubo. Porque hemos gastado el cubo en... Vale, tenemos que meter más cosas. Nos sobran muchas cosas. Vamos a meter esto por aquí para que se vaya cocinando. Y nos sobra por aquí, yo que sé, la tierra. Esta, esto, 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 esto. La azada, roca, nos sobra. Polvo de hueso, diorita. Ah, no, tenemos aquí un cubo. Bueno, ya está. Tenemos aquí el cubo. Perfecto. ¿Vale? Y a ver si encontráramos por aquí alguna vaca o algo. Vamos a buscar. Un momento. ¡La vida no sonríe, gente! Un momento, vamos a matar primero a ese zombie. A ver, zombie, por favor. ¿Por qué no se muere con la luz? Ahora sí. Ahora. Venga, probamos más carne de zombie, que nos va a hacer falta. Y aquí tenemos leche. Vale, vamos a coger primero la... ¿Cómo se llama esto? El trigo, para poder atraer a la vaca. Sobre todo cocinado. Ahí estamos, comemos. Vamos a agarrar todo el trigo y replantamos. Ahí estamos. Vamos a replantar. ¿Dónde está todo de las semillas? Madre mía, 51 semillas. Luego, ahora ponemos más. Ahí estamos, replantamos todo. Tiki, tiki. Bien. Ahí estamos. Pim, pam, pum. 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 Y vamos ahora por la vaca con el trigo. Y nos traemos la vaca para la casa. Vaquita, queremos de tu leche. Vaquita, queremos de tu leche. Ven con... Mira, aquí hay huesos. Vamos. Ven por aquí. Ven por aquí, vaquita. Ven por aquí, ven. Ven. Me hace falta tu leche, vaca. A ver. ¿Cómo se queda? Ahí estamos. Tenemos la leche, pero vente conmigo, vaca. Vaca. Vaca, por favor. Vaca. Vaca. Vaca, por favor. Te he sacado la leche, pero quiero que vengas. ¡Vaca! ¡Vaca! Ahí estamos. Vente. Vente conmigo, vaca. Vente conmigo, vaquita. Vente conmigo, vaquita. A ver si lo cambio, Manu. Vale. Ponte aquí. Vente, vamos, vaca. ¡Vamos! ¡Vaca! ¡Vamos! ¡Pero vaca! No me hace ni caso. ¡Vaca! ¡Vaca! ¿Tamboco? Vale, vale, vamos. Vente conmigo. Ahí estamos. Vente por aquí, vaca. Vente por aquí. Vente por aquí, he dicho. Vaca, por favor, hazme caso. Hazme caso, vaca. ¡Vaca! No me hace ni caso. Un momento, ¿y si hago esto? ¿Y si la traigo con esto? No va a ser más fácil que tengo de esto, claro. Y aquí lo pongo ahora en el suelo. Y lo ato. Ya está, ya está por saco. Ya se tengo leche infinita. Vale, perfecto. Entonces, dicho esto, ¿cómo era? A ver. Era leche, trigo, un huevo y carne podrida. Vale, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Aquí estamos. Tenemos el huevo. Tenemos el huevo por aquí. Tenemos la carne podrida. Tenemos el trigo y tenemos la leche. Ahí estamos, biohio. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Qué bien! Vale, pero ahora solo nos falta que nos salga un... ¡Eh! ¡El ADN! ¡Confiris, nos, testos, teres, taeus! ¿Cómo es? Confuciris, no, niris, niris, niris. ¡Nos ha salido ADN! ¡Podemos tener nuestro primer dinosaurio, chicos! Vale, perfecto. Colocamos el ADN aquí. Colocamos el biohio. ¡Y ahí estamos! ¡Se está haciendo! Ahora esto va a mostrar las recetas. ¡Perfecto, perfecto! ¡Qué bien! ¡Por fin vamos a tener nuestro primer dinosaurio de la serie! ¡Qué ganas tengo de que salga! Fijaos que ahí dentro se está construyendo, ¿vale? Se va haciendo el dinosaurio poquito a poquito. Esto va haciendo muy lento. Y mientras vamos a hacer el libro este. El adinopedio. La adinopedio la vamos a hacer en la siguiente manera. Con un biofósil, ¿vale? Y con un libro. El libro se hace con cuero. Que vamos a tener que matar vacas. No quería matar vacas. Pero, bueno, si había una vaca por aquí. Vamos a buscar más vacas. A ver. Espora de lecho fusilizado tenemos por aquí, ¿eh? No sé lo que es eso. Vamos a ver si hay más vacas por aquí. ¡Vacas! A ver, la espada la he dejado por aquí. ¡Vaquitas! ¡Vaquitotas! ¿Dónde estáis? Aquí hay vacas. Aquí hay vacas. Aquí hay vacas. Perfecto. ¿Qué hago? ¿Me las llevo con esto y hago una granja de vacas? Mejor, ¿no? Yo creo que va a ser lo mejor. Mira, aquí hay más huevos. ¡Venid conmigo, vacas! ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo, vacas! Mira, por ahí vienen tres. ¡Vienen tres, vienen tres, vienen tres. Bueno, vienen dos. Una de ellas ha dicho que pasa de venir. ¡Venid conmigo, venid conmigo, vaquitas! Bueno, ven conmigo. Tú, una. A ver si viene. A ver si me hace caso. Tenemos que hacer una granja de vacas. Aunque bueno, realmente, con matar. A ver si mato esta, a lo mejor me saque cuero. ¿Me ha sacado cuero? No me ha sacado cuero. Voy a matar otra. Voy a matar otra. Seguro que me saca cuero. Me va a sacar cuero. Lo prometo. ¿Me ha sacado cuero? ¡No me ha sacado cuero! Vale, a ver, ¿cuántas vacas hay? Vale, ahí tengo una, dos, tres, cuatro más. Vale, vale, puedo matar una. Vale, ahí tenemos cuero. Ya está, tenemos cuero. Tenemos el cuero necesario. Ahora solamente nos hace falta el papel. Que el papel, el papel se hace con caña de azúcar. Con tres de caña de azúcar. Vale, perfecto. Solo hay que buscar caña de azúcar. Así que nos vamos a una playa. Vámonos a una playa a buscar caña de azúcar. Vamos para allá. A ver, vamos a comer un poco. Vamos, perfecto. Hola, perrilo de tornico, ¿qué tal? Vale, vamos por aquí. Tiramos por aquí dentro. Vamos a coger el hierro que se ha cocinado. Ahí estamos. De momento a ver cómo va el fósil. Porque el fósil tiene que estar ya a puntito. A ver. Sí, a puntito. Más quisiera yo. Vamos a por la mitad. Vale, vale, vamos a por la mitad. Tampoco estamos tan mal. Tampoco estamos tan mal, amigos. Tampoco estamos tan mal. Pero antes de que nazca el huevo necesitamos tener la dinopedia. La dinopedia es para saber qué tipo de dinosaurio es, qué come, qué necesita para ser nuestro amigo. Cosas así. A ver si por aquí saliera alguna... ¿Eso es caña de azúcar? ¡Caña de azúcar está ahí! Vale, vale, vale. Es caña de azúcar. Es caña de azúcar. Perfecto, perfecto. Nadamos, nadamos un poquito y conseguimos la caña de azúcar. Perfecto. También la podemos plantar cerca de casa y así tenemos más. Aunque bueno, para lo que me hace falta... ¡Ah, vale! Y al fondo hay más. Ahí al fondo hay más. Ahí estamos. Vale, vamos, vamos, vamos. Ostras, un zombi, qué pesado. Ahí estamos. Caña de azúcar. Caña de azúcar, bien. Y más caña de azúcar. Perfecto. ¡Qué zombi solo es que hay aquí! ¿Qué me están molestando? No sé qué zonas son. Ahí estamos. Agarramos toda la caña de azúcar. Perfecto. ¡Pim, pam! ¡Guau! Mirad cuánta fauna marina hay, eh. Y hay un tiburón allí. Mira, mira, un tiburón. ¿Morderá? ¿Morderá el tiburón? No, no, no. No muerde. No muerde el tiburón. No muerde el tiburón, no muerde. No muerde. Espero que no muerda. Pues yo me voy por sacas. Vale, vámonos para la casa. Vale, está haciendo de noche, así que no queremos... No queremos estar de noche aquí. Ahí estamos. ¡Ya tenemos el huevo! Huevo cultivado de Confuciusunususuris. Ahí lo tenemos. Perfecto. Para hacer el libro necesitábamos... Un biofósil. ¿Tenemos biofósiles? No tenemos biofósiles, así que tenemos que ir a la mina. Tenemos que ir a la mina, gente. A ver, por favor, coge la espada. Tenemos que ir a la mina a coger biofósiles. Dicho esto, nos vamos por esta mina de aquí. ¡Uy! Dios, qué castañazo. Necesitamos biofósiles. Ahí estamos. ¡Mira, un biofósil! ¡Madre mía, qué suerte tengo! ¡Qué suerte he tenido! Vale, perfecto. No tenemos que ir mal. Bueno, vamos a agarrar ya que estamos por aquí. Agarramos esto por aquí. Agarramos esto por aquí. Agarramos esto. Bien. Otro biofósil. Ahí estamos. Es de noche, así que nos vamos para la casa. Vámonos para la casa porque es de noche y van a salir un montón de arquero. ¡Arquero! 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 ¡Otro arquero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Mátalo, 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 mátalo. ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Come! Vale, come. Tira por ahí. Tira pa' casa. Tiro para casa Tiro para la casa, a dormir A dormir No te puedes acostar porque hay monstros cerca ¿Qué monstros hay cerca? No fastidies No, no quiero morirme Bueno, no pasa nada, vamos a hacer el libro El libro era con el... Vale, hay que hacer el libro, que es con papel ¿Puedo hacer el papel? ¿Cuánto papel tengo? A ver, aquí, caña de azúcar Pim, pam, pum Doce de papel Doce de papel Y para hacer el libro no he ido tres Vale, si voy sobrado El libro Y uno de cuero Ahí está, tenemos un libro Tenemos un libro, gente ¿Cómo tiro esto? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro de momento? Vale Dicho esto, tengo aquí el libro Y tengo aquí el biofossil Ahí estamos, perfecto Tenemos el dinopedia Tenemos la dinopedia Vamos a guardar la pluma Agarramos esto por aquí Tenemos la dinopedia Perfecto ¿Por qué no puedo dormir? No lo sé No me importa Lo que no quiero es meter el dinosaurio Y que se me escape por ahí volando o algo Por lo cual hay que hacerle como una jaula provisional al principio Dicho esto, vamos a meter esto por aquí Metemos los huesos también Tenemos once huesos Y metemos esto por aquí Perfecto Y que vaya nadizando Perfecto Vale, vamos a comer Y... Pues nada Estoy muy contento Tenemos un huevo Parece que es como un dinosaurio volador Así que yo creo que vamos a hacerle una jaula Para que no se pueda escapar el dinosaurio volador Así que vamos a coger mucha arena Voy a hacer una pala Y con la pala vamos a coger mucha arena Y vamos a hacer cristal Seguimos picando un poquito más de tiro Ah no, que vale que esto es arcilla Uy, arcilla Pues me viene también la arcilla Así que la agarro Agarramos la arcilla por aquí Teníamos la arcilla aquí No lo sabíamos Vale, agarramos por aquí ya toda la arena que hemos escogido Esto también es arcilla Perfecto La guardamos para luego, más tarde Pues listo Tenemos ya un montón de arena Tenemos ya tres stacks y pico Así que con esto yo creo que va a ser suficiente Vamos a quemarla aquí Y... En un ratito volvemos Pues listo Tenemos por aquí ya toda... Uy, mira, un zombie Zombie Hola, que tal amigo Muérete, muérete, muérete Muérete, muertísimo Muy bien Vamos a hacer el primer recinto del dinosaurio El primer recinto del dinosaurio lo vamos a hacer aquí Así que vamos a quitar todas estas flores aquí Vamos a quitar todas estas flores Va a ser provisional, eh, gente Uy, que me caigo Me caigo, me caigo Uy, que pasa aquí Que pasa aquí Que pasa aquí con las flechas Que, que, que ¿Quieres una pelea? Pues pelea Que te di Hostia, un creeper Creeper, creeper Contigo me quiero llevar bien Por favor No explotes No explotes Y... No explotes Y... No explotes Perfecto Vamos a limpiar esto de hojas Todo esto de hojas Todo, 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 todo De planta y de hojas Por favor, te puedes quitar Por favor, por favor, por favor Hostia, otro creeper Madre mía, los creeper Ah, que explota Pues no explotes No explotes Y... No explotes Perfecto, mira Aquí tenemos Más cosas Perfecto, vale Tiki, tiki, tiki Vamos a dejar cosas en el cofre Vale, lo que vamos a hacer Va a ser recortar un árbol Porque vamos a agarrar un árbol Y lo vamos a construir Dentro de la... De la... De la parcela Para que se pueda subir Dentro de un árbol Porque si es volador Se querrá subir a una... Un árbol Un árbolcito o algo Así que dicho esto Vamos a quitar un poquito más por aquí Y ya empezamos a construir La base La vamos a hacer De maderita Así que Madera por aquí Pin, pam Y vamos a hacer aquí Un cuadradito Ahí estamos Pin Ahí estamos Y construimos Y construimos aquí La madera Para que se vea Bueno, por favor No quiero poner esto aquí Para que se vea Por debajo de... De la... Del cristal Ahí estamos Después con los dinosaurios Más grandes Con este no Porque no creo que sea Muy grande este dinosaurio Por la forma que tiene el huevo No creo que sea muy grande Pero con el resto de dinosaurios Tendríamos que hacer Cristal reforzado Que... A ver... Cristal Tiene que haber un cristal reforzado A ver... Reforzado A ver... Refor... Reforzado Aquí Cristal reforzado Ahí está Cristal reforzado Este habrá que hacerlo Que es quemando Arena densa ¿Vale? Y hay que hacer ese cristal Porque si no los dinosaurios Rompen ese... Este cristal que estoy poniendo Yo ahora mismo O sea, este que lo estoy usando Yo ahora mismo Los... El dinosaurio como un T-Rex Lo rompe O sea, pegaría un... Bocado y se lo carga De un tirón Entonces hay que tener Mucho cuidado De no... De no colocar el cristal Típico que pondríamos En cualquier... Sitio Vale, vamos a poner aquí Terminamos de construir esto Vale, creo que esta es la última planta Yo con esto ya creo que va a poder Volar bien Tranquilamente Ahí estamos Ya la tapamos Ya la tapamos ya Para que no se pueda escapar volando Ahí estamos Pim pam Se están muriendo por ahí Los esqueletos Mientras vamos construyendo Bien Ahí estamos Bien, bien Bueno, me está quedando Bastante chulo Me está gustando Como me está quedando Ahí estamos Ponemos esto por aquí Uy, me he quedado sin... No fastidies Que me he quedado a dos bloques Bueno, vamos a por más Tiramos por aquí Ya tenemos la puerta Por aquí hecha Ahí estamos Ponemos una puertecita aquí Muy bien Tenemos... Tenemos huesos Vale, voy a hacer polvo de huesos Para decorar esto un poquito A ver Ponemos por aquí un poquito de hierba Y un poquito de hierba por aquí Perfecto Quitamos esta Y vamos a poner aquí el tronco El tronco lo vamos a poner aquí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y lo colocamos así Así para que... Para que se suba Por si quiere subirse Y ahora sí que sí Ponemos el huevecito Ponemos el huevecito aquí ¡Ah! ¡No! ¡Espera! ¡No me ha crecido ya! ¡Ha salido ya! ¿What? ¿Esto qué es? ¿Qué dinosaurio es esto de ver? Con el libro ¿Qué es esto? Confuciusornis ¡Es un pájaro! Dueño de Riusplay ¿Vale? Soy el dueño Soy el dueño Es herbívoro Come pan Vale, vale, vale Salud Bien, edad cero Hambre 25-25 Herbívoro Tímido Macho Vale, vale, vale Con un palo le podemos ordenar Se ordena con palos Vale, ¿y esto crece o no crece? Porque me parece un poco ridículo, ¿eh? ¿Este dinosaurio? Bueno, pues tenemos el primer dinosaurio ¡Qué chiquitísimo! Vale Se come la hierba por lo que tengo visto, ¿eh? Porque se ha comido la hierba Mira como piula Oye, pues tenemos el primer dinosaurio ¡Qué mono! ¡Qué chiquitito! ¡Oye, qué guay! Vale, con un palo ¿Tenemos palos aquí? No, pero podemos hacer palos Con un palo Uy, como piula A ver, con un palo Estate quieto Está siguiéndome A ver si le doy a seguir Y me sigue ¿Me sigue? A ver, sígueme ¡Sígueme! ¿Me sigue o no me sigue? ¿Me sigue o no me sigue? Sí, me sigue, me sigue, me sigue Sal ¿Sale por las puertas o no? A ver No sale No sale por las puertas Vale, me voy a dejar quedando vueltas Y ahí está Pues nada, chicos Tenemos el primer dinosaurio ¿Qué os parece? ¡Madre mía! El primer dinosaurio De la serie Ahora sí que estoy feliz Y estoy contento ¡Madre mía! ¡Qué contento! ¡Qué feliz! Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Espero os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dejar un pedazo de like Y decirme ¿Qué dinosaurio queréis Que revivamos En el siguiente capítulo? ¿Queréis uno grande? ¿Queréis uno pequeño? Vamos a ver qué es lo que nos encontramos Ahora sí que sí Dejar un pedazo de like Y nos vemos ¡Chau, chau, bacalao! ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.